Manuelito Manuelito Venga, vamos a pegar de verdad tú verás como Manuel, ¿te pego de verdad? Ahí, ya, te esperas, en esta Ahí, esto lo ha hecho yo Hasta dicho y yo bien Y si se pega, se pone una denuncia de la Guardia Civil y nos llevan preso, venga ¿Está? No, a mí no me van a encontrar No, a mí me van a encontrar Pero yo ya que pego, no pego Yo ya mato y ya, porque me lleven por algo Pero para pegar no pego Vamos a ver, Manuelito Manuelito Esta menos dos por esta, cero Esta menos esta, menos dos Esta menos esta, cinco Perdón, perdón Esta menos dos por esta, menos tres Esta menos dos por esta, seis Esta menos dos por esta, cuatro A verlo por el gato Esta menos esta, cero Esta menos esta, menos uno Yo no sé cómo la gente se aburra haciendo matemáticas Esta menos esta, dos Esta menos esta, uno Y ahora Multiplica hasta por tres Mira, te lo voy a escribir Para hacerlo por paso ¿Vale? Te multiplico hasta por tres O por menos tres Y ahora si la suma a las dos Te queda Alma de cántaro Uno Todo cero aquí Un número aquí Distinto de cero Incompatible ¿Podemos hacer otra cosa ya, por favor? ¿Podemos hacer otra cosa ya, por favor? Amén